¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de KawaiTV Hoy les voy a hablar de algo que yo creo que a ustedes los tienen muy nerviosos porque yo ya estoy nerviosa Eso del camino como oscuro, incierto, tenebroso, que se llama entrar a la universidad Sí, yo también tengo que postular este año y no tenía idea de cómo se hace ¡Lloré! Pero como este programa es tan famoso gracias a ustedes Me llamaron de la PUC Sí, de la Pontificia Universidad Católica de Chile para que le dieran los tips de cómo postular y matricularse El asunto es que fui a la PUC ¡Hola! Estoy en la PUC y me dijeron todos los pasos necesarios para postular y matricularme Así que ahora yo les voy a contar a ustedes el paso a paso ¡Harto lindo el campú! Paso 1 Encender tu computador Paso 2 Primero entramos a www.demre.cl Cuando ya se les haya abierto la página van a ir al portal de postulación Cuando entran al portal de postulación se les va a abrir esta página y ahí van a ingresar a las carreras que ustedes quieren postular en el orden de su preferencia Chiquillos, esto es súper importante Ustedes, si quieren entrar a la UC tienen que postular a las primeras cuatro carreras porque de la quinta a la siguiente la UC no se las va a contar La única excepción es el Camp Villarica que no considera este sistema Paso 3 Esperar 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 Tranqui Son solo las dos semanas más largas de tu vida pero bueno, en fin Cuando hayan quedado en alguna de las carreras les va a aparecer este menú Lo importante acá es que las opciones siguientes en las que quedaron se van a eliminar Pero, por ejemplo, si quedaron en la carrera número 2 es porque están en lista de espera en la carrera 1 Bueno chiquillos, espero que les haya quedado todo claro, que no se pierdan y que ojalá el próximo año seamos compañeros UC Como siempre, quedan todos invitados a suscribirse aquí en el canal debajo y nosotros nos vemos el próximo año en un nuevo capítulo de Kawai TV ¡Chao! ¡Nos vemos en marzo! 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 ¡Nos vemos en marzo!